¡Ey! Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, me voy por aquí ando por el reino de pruebas, por el PTR del 8.1 y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a ver un nuevo vendedor que se va a dedicar a vendernos equipo de acerita. Sí, sí, equipo de acerita, chavales. Bueno, pues vamos a ver cómo es, quién es y cómo funciona este nuevo vendedor, ¿vale? Ya hemos visto diferentes vendedores de este parche, de los doblones, de las expediciones, de las menciones de honor, de los frentes de guerra y batallas, pues ahora vamos con eso, con este vendedor de mazmorras míticas, sobre todo, ¿bien? Bueno, ¿por dónde nos encontramos? Tenemos que unirnos tanto en Alianza como en Horda a la tenderete, casa, edificio, como lo quieras llamar, donde están los etéreos, ¿vale? Donde está el que le compramos las moneditas de tirada extra, donde está el reforjador y donde está el transfigurador, ¿bien? Bueno, pues a partir del 8.1 tendremos un nuevo etéreo, este le ha soltado un maturgo basurin, que me dice que eso, no me gustaría comprarte algo, y mirad, pues tiene un montón de piezas de cofre y de acerita, tenemos acerita abandonado, que creas una cosa, un yermo, pues eso, de 355 aleatorio, ¿vale? Luego tenemos, pues eso, los sobrehombros 355, aquí ya tenemos el yermo de 370, y aquí ya tenemos el yermo de 385, ¿bien? Entonces tenemos esos, diferentes cascos, piezas de acerita, cascos, pechera y hombredas aleatorios, ¿bien? Nos van a costar, como veis, 125, 400 y ya 1250, las de nivel máximo, de 385, ¿y qué moneda? La acerita impura, ¿bien? Esta acerita, ¿de dónde se consigue? Pues como veis, nos dice que se conseguirá en el cofre semanal de las mazmorras míticas, ¿vale? Y que también al romper o desencantar el equipo de acerita, ¿bien? Entonces, de primeras, Pepe, ¿y si no hago míticas plus no voy a poder conseguirlo? Pues en principio parece ser que no, ¿vale? Teniendo en cuenta que esto es, sobre todo, por la que ha quejado de gente, que ha habido mucha gente que se quejaba, puede que las mazmorras míticas plus, que al final podías conseguir mucho equipo, sí y tal, pero que el equipo de acerita era muy baja la probabilidad de conseguirlo, y que si lo conseguías y luego no era el óptimo, pues no te valía para nada. Entonces, así ya podemos desencantarlo o romperlo en el desguasachatarras, ¿vale? Y ir consiguiendo esta monedita. Todavía no se sabe a razón de cuánta cantidad de esta moneda nos van a dar por cada pieza. Se entiende que a más nivel nos darán más monedas, pero no se sabe todavía cuánta. Entonces, pero bueno, al final se va a farmear. Y ahora tú dices, joder, pero Pepe, ¿y ahora qué me gasto? Yo la pasta, me gasto 1.250 de estos, que a lo mejor se tarda bastante en conseguir, para que ahora me salga algo aleatorio que no quiero. Bueno, pues han pensado en todo y ahora tienes también, ya no solo esto, sino la opción de comprar directamente el casco que tú quieras, ¿vale? O la hombreras o pecho, por 3.250 de estos Acerita Impurity, ¿vale? Como veis aquí tenemos un montón de cascos para que veamos el que más nos gusta. Si queremos, pues eso, comparar por skin o hasta si queremos ver los talentos que tendría esa pieza de Acerita, ¿vale? Podemos verlos, pero visualizarlos y tal. Pasado mismo, pues eso, con las sombreras tenemos un montón, igual a 3.250. Y tenemos también las pecheras a 3.250. A día de hoy el nivel máximo es 3.85, que es lo máximo que se consigue en Mazmorra Mítica. ¿Bien? 3.85 y por eso se entiende que según vaya subiendo el nivel de Mazmorra Mítica, también irán añadiendose recompensas aquí para poder igualarlo a ese nivel. ¿Bien? Ya os digo, sobre cuánto dan y tal, pues no he roto un montón de piezas y no ha salido ninguna, ¿vale? Puede ser, se puede eso, como decía, desencantar o meter aquí en el desguazachatarra o el triturador NK o algo así, se llama en la horda, ¿vale? La maquinita esta que nos rompe el equipo de Battle for Azeroth. Entonces, he metido un montón de piezas y ninguna ha dado. Puede ser, ¿vale? Aquí ya lo dejo a vuestra elección o hasta que os pueda confirmar algo. Puedes decir, Pepe, entonces si ahora todo el equipo de Azerita me lo guardo en el banco y en lugar de destrozarlo ahora lo destrozo a partir del 8.1, ¿me van a dar esta nueva moneda? No se sabe, ¿vale? Yo ya os digo, he roto un montón de piezas y ninguna me ha dado. Entonces, puede ser que solo empiecen a dar a partir del equipo o, aunque sea el mismo equipo, pero el equipo que se consigue a partir del 8.1 o directamente que sea solo con equipo nuevo del que introducen en el 8.1. No se sabe, ¿vale? Yo en cuanto sepa algo os lo diré. Si queréis guardar las piezas de Azerita por si acaso más adelante o en el 8.1 esas se rompen y también dan, aunque den menos, pues oye, ya que las rompéis y os dan, aunque sea la mitad de lo que darían normalmente, pues es eso un poquito que ya tenéis avanzado. Pero ya os digo que al 100% no os lo puedo confirmar. Otra cosa me preguntáis mucho también y se me ha olvidado comentarlo en los últimos vídeos. Todavía no se sabe la fecha del 8.1. Se espera que en la BlizzCon den esa fecha. Así que ahí ya saldremos de dudas. Por aquí, pues nada, ya veis, nuevo vendedor, nueva moneda, nuevas opciones de equiparse más o menos al gusto y como pasaba un poco con, por ejemplo, con el vendedor de las expediciones que sabes que si vas haciendo míticas, 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 aunque en las míticas no te toque nada, pero sabes que al final podrás comprarte piezas que sí que necesitas o que sí que te gustan, ¿no? Para tu personaje. Y lo de las expediciones puede pasar igual, por muchas que hagas y no te toca nada, pero al final con los doblones, 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 al final te podrás comprar algo. ¿Bien? 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 ¿Bien?